¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí manejando en Miami con la nueva Nissan Rogue 2018. Este es uno de los modelos más populares de Nissan aquí en Estados Unidos. Es impresionante en ventas y de hecho no solamente dentro de la marca Nissan sino prácticamente en toda la industria automotriz. Este es uno de los autos que está en el top 5 de ventas porque es un auto utilitario, compacto, de muy buen diseño, de un motor muy eficiente y ahora con una gran cantidad de tecnología nueva que hasta hace poco solamente veíamos en marcas y modelos de muy alta gama y de muy alto precio. Y una de ellas se llama ProPilot Assist Technology, o sea la asistencia de conducción que no es totalmente de conducción autónoma pero sí ayuda a que en condiciones de tráfico pesado y además en la carretera, en el highway, uno pueda poner en funcionamiento esta tecnología. Bueno, hay que poner atención ahí al sistema de navegación de Nissan que nos dice que hay construcción en las carreteras de Miami que en realidad eso nunca falla. Siempre hay construcción en las carreteras de Miami, de Los Ángeles, de todas partes del mundo. Pero bueno, este sistema ProPilot, como decía, está ideado para ayudar al conductor en situaciones de tráfico pesado o en la carretera y aquí justamente hoy no hay mucho tráfico. Estoy saliendo ahora mismo de Telemundo donde tuve un segmento de consejos de compra del Black Friday, cómo aprovechar los incentivos de los fabricantes y viernes por la mañana. Obviamente es un día semiferiado, mucha gente no está trabajando, no hay escuela, así que no vamos a encontrar mucho tráfico pero sí vamos a poder utilizar el sistema en la carretera donde el auto controla la distancia y velocidad del vehículo que va al frente va leyendo las líneas que están pintadas en la carretera y mantiene el auto o dirige las llantas o la dirección dentro de ese carril y aunque es posible que el auto vaya conduciéndose sobre esas líneas o entre esas líneas, el sistema te pide eventualmente que tomes el volante porque otra vez no es un sistema de conducción autónoma, es simplemente un sistema de asistencia para la conducción así que vamos a cambiar cámaras para ver cómo funciona el ProPilot Assist en la Nissan Rogue 2018 bueno aquí vamos entrando a la famosa carretera Palmetto Expressway en Miami, carretera 826 y como decía no hay tanto tráfico como normalmente ocurre aquí en un día regular de semana pero hay suficiente para poder hacer la demostración de esta tecnología es un sistema que es muy fácil de utilizar incluso más fácil de muchos otros que he probado últimamente como el del Cadillac City 6 y algunos otros el Distronic Plus de Mercedes Benz aquí en este caso hay un botón muy claramente identificado con estos círculos azules y un auto en el medio simplemente se oprime una vez, se pone el botón del Set para indicar que el sistema de Cruise Control Inteligente está operacional con este podemos controlar la velocidad, aquí vamos a ir al límite de velocidad que son 65 millas por hora y en este otro vamos a determinar la distancia que queremos entre nosotros y el vehículo que ve al frente hay tres niveles, el más corto, un intermedio y el más largo y ahora podemos simplemente dejar que el auto vaya dentro de las líneas que están pintadas en la carretera y se conduzca prácticamente solo ahí me está dando la indicación de que requiere que yo tenga las manos en el volante sin embargo nunca dejó de operar el sistema y ahora por ejemplo bajó la velocidad del auto de enfrente y nosotros también bajamos la velocidad ahora estamos prácticamente en 50 millas por hora porque es más o menos la velocidad que lleva el vehículo del frente en cuanto se mueva de carril como lo está haciendo ahora vamos a tener más distancia y nos va a permitir aumentar la velocidad una vez más el sistema es suficientemente inteligente para poder detectar por ejemplo si yo pongo la luz direccional indicando que quiero cambiar de carril el auto no lo toma como una distracción mía sino que sabe que al estar puesta la luz direccional esa es mi intención y por lo tanto estoy yendo hacia el otro carril como muchos otros sistemas hay factores en que pueden impedir el funcionamiento ideal de este Propilot Assist y es por ejemplo la lluvia en el norte aquí no en Miami pero en el norte donde hay nieve o en el simple caso como aquí hay construcción en este momento y las líneas podrían no estar pintadas claramente como deberían hacerlo a veces el sistema no las puede leer y ahí se desactivaría automáticamente sin embargo aquí a pesar de esa construcción hay líneas muy bien definidas hay un día como pueden ver con mucho sol no hay ningún impedimento así que ahí se va conduciendo prácticamente solo esta Nissan Go 2018 ahí he soltado el volante y ahí estaba sonando la alarma de que tengo que tomar el volante porque este es un nivel de conducción hay un obstáculo en la carretera no sabemos que es pero puede ser algo relacionado con la construcción que está ocurriendo aquí y este es un nivel de conducción todavía lo que se llama el nivel 2 en el cual el auto si realiza una gran cantidad de funciones pero el conductor todavía es el responsable final de toda la operación del vehículo y ahí es donde los fabricantes todos los fabricantes están teniendo no dificultades sino que están realizando la mayor cantidad de esfuerzos para poder eliminar los peligros o los riesgos que ocurren en ese momento en que entre el auto deja de operar y el conductor toma el control del vehículo en la conducción autónoma existen cinco niveles hay fabricantes que se quieren saltar el nivel 3 donde hay una área gris mucho más amplia para pasar al nivel 4 donde el auto todavía realiza mucha mayor cantidad de funciones y eventualmente llegar al nivel 5 donde el auto va a realizar absolutamente todas las funciones y ya no vamos a hablar de un conductor sino de un pasajero así que todavía no es conducción autónoma total pero esta Nissan Rogue es un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con la tecnología existente con la infraestructura que hay en las carreteras cumpliendo las leyes que todavía rigen este tipo de sistemas y hacer los autos mucho más seguros y mucho más cómodos de manejar porque en un trayecto largo si fuéramos aquí en la carretera este sistema no solamente hace que el auto sea más seguro sino que el viaje como tal sea mucho más cómodo así que esta es una breve demostración de lo que es posible hacer con la tecnología del ProPilot Assist de Nissan Nissan ya hace años nos demostró una vez con un Nissan Leaf unos prototipos que todavía son mucho más avanzados son capaces de leer los señalamientos en las carreteras las señales de stop, los límites de velocidad y una gran cantidad de otros factores que permiten o que eventualmente van a permitir que la conducción autónoma ya sea al 100% pero por ahora esto es mucho más de lo que quizá algunos imaginan y es posible en autos que tienen precios que no son realmente tan altos como tampoco muchos lo podrían pensar autos realmente accesibles con tecnología increíble también al alcance prácticamente de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos de la mayoría de los consumidores aquí en Estados Unidos ¡Gracias!